Saludamos a doña Esther que nos alegra mucho de verdad y que bueno un día fantástico para lucir también estos sombreros en la fiesta de Cristina de todos los años. De todos los años no podemos fallar cariño, esta es una tradición ya en Marbella de este sábado de gloria y hay que estar aquí poniéndonos la pamela y el traje y estar guapas. Yo sé que viajas mucho, que estás por todos los sitios, pero ¿cómo ves a Marbella cuando estás aquí, cuando ya puedes disfrutar? Porque claro viajas muchísimo y bueno yo sí lo veo todos los días porque aquí no me muevo, pero ¿cómo la ves desde el punto de vista de comparaciones, de ver cómo está todo Banu? Maravillosa corazón, este año lo estoy viendo con tanta gente, tanta animación, todo tan bonito, la gente con tantas ganas de vivir, yo creo que este verano va a ser de 10. La verdad es que visita Puerto Banu es una cita obligada, es que el que viene a Marbella y no ve Puerto Banu es como que no ha estado en Marbella. Bueno, le falta medio Marbella si no ve Puerto Banu es corazón. Ahora hay nuevas tiendas, vemos que hay muchas nuevas aperturas también. Sí, nuevas aperturas, bueno, muchos proyectos nuevos que ya los veréis cuando salgan, maravillosos, se van a hacer las mejoras de los pantalanes, se van a hacer muchas cosas. Hemos visto la exposición anterior, la exposición que había también que venía de Valencia y fue espectacular, que ha estado varios meses para que podamos disfrutar de ella y creo que ha tenido muy buena aceptación, muy buena acogida por todo el mundo. Así ha sido, así ha sido. Ahora tenemos otra de una escultora japonesa, pero vamos a seguir con todas estas actividades, no te preocupes que vamos a seguir con las actividades culturales, con el divertimento, con las nuevas tiendas, con todo, mejorando, mejorando y mejorando. Por Marbella, por Marbella y Puerto Banu es que tiene que seguir siendo el buque insignia, no nos olvidemos. Sí, que verdad, pues gracias por atendernos y que disfrutes también de esta fiesta, que hay muchos amigos y es lo que más nos gusta, ¿no? Ese calor, ¿no? Claro, vernos todos de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.